El día de ayer fue el octavo aniversario de Miraculous, y para celebrarlo vamos a hacer un hermoso video de top 5 momentos humildes del fandom de Miraculous. Así que comencemos con este nuevo video. Somos tú y yo. Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca. Nadie podría reemplazarte. Antes de comenzar, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada ebooksladyxnoir, donde subimos actualizaciones de la serie. Punto número 1. El estreno inesperado de Riesgo. ¿Cómo olvidar en esa madrugada del 9 de febrero del año pasado, del 2022, cuando medio fandom estaba impactado porque dijeron o porque había mostrado en la cadena de Spectrum que el episodio salía en unas horas? El episodio Riesgo estaba disponible, siendo que ni siquiera había tenido una fecha de estreno, ya que se iba a estrenar mucho tiempo después. Y al final, ese episodio sí salió y todo el fandom estaba enloquecido por buscar un link para poder ver el episodio Riesgo. Este también fue uno de los episodios que nos dejó sin estabilidad emocional, ya que se nos confirmaba que Idren era un sentimonstruo. Pero en sí ha sido el episodio más inesperado y el mejor episodio que se ha disfrutado, ya que es el único episodio de Miraculous que se estrenó sin tener un tráiler, sin tener mucha información sobre él, imágenes. O sea, no teníamos absolutamente nada de este episodio. Y siempre impresionó y siempre fue un episodio que se esperó demasiado. Entonces, este es uno de los momentos humildes del fandom. Cuando nadie se esperaba que iba a estrenar Riesgo y todos pensaban, mínimo es una broma, es obvio que no se va a estrenar. Y al final terminó estrenándose y todos quedaron como sin estabilidad emocional a la confirmación de que Idren sí era. Un sentimonstruo. Punto número 2. Acción no era el después de lo que ocurría en el final de la temporada 5. Cuando a mitades del 2022, ya hace un año, salía la lista de episodios de la temporada 5, todo el fandom de Miraculous quedó impactado al ver un episodio extra. El 27. Acción. Y justo iba después del final de la temporada 5. Obviamente las teorías se empezaron a generar y todos decían, mínimo ese episodio nos va a dar un poco de la trama de la sexta temporada. Nos va a mostrar el después de este final tan impactante y el final de Gabriel. Nos va a mostrar, no sé, algo impactante, algo emocionante como Laila siendo villana. O en ese entonces que todos creían que Félix iba a ser villano o que Félix y Laila se iban a conocer o no sabíamos. Todos estaban como muy esperanzados en ese episodio cuando de pronto nos dicen que es un especial en el reciclaje. O sea, las expectativas del episodio quedaron tan bajas que esa puede ser una de las razones por las cuales casi nadie quiere ver este episodio. Y por eso nadie se está esperando mucho el especial de acción. Ya que teníamos tantas expectativas sobre él. Pero después nos dicen que es un especial del reciclaje que no tiene nada que ver con la temporada 5. Entonces hace bajar la moral de los Miraculous. Punto número 3. Zoe es la hija del futuro de Ladrinette. Cómo olvidar que cuando estaban saliendo los episodios Queen Banana y Soul Crusher. Los primeros episodios de la cuarta temporada de Miraculous para el lejano 2021. Me acuerdo que cuando ya nos estaban mostrando las primeras imágenes de Zoe. Todo el fandom de Miraculous estaba enloquecido. Decía, esa es la futura hija de Ladrinette. Es un personaje del futuro. Ya se empezaron a hacer unas teorías locas con el personaje. Que cuando llegó el episodio era la hermana de Chloe. Ya está. O sea, eso era algo que se nos había mencionado. Pero yo me acuerdo que todo el mundo estaba haciendo unas teorías locas. Que era la hija de Ladrinette del futuro. Que era un personaje del futuro. Que venía a ver a su mamá Marinette. Y todos... O sea, la mayoría del fandom apoyaba esa teoría. Yo sinceramente no la apoyaba. Me parecía muy fuera de lugar. No creo que Miraculous nos hubiera mostrado algo así. Y pues para ese entonces, entre comillas, era una serie para niños. No creo que nos iba a mostrar algo así. Pero, pues ya se nos había confirmado después de que eso era un personaje común y corriente. Que era la hermana de Chloe. Y ya está. Y que no era ninguna hija de un personaje del futuro. Punto número 4. Miraculous se volvió diabólica. En el lejano 2019. También hay inicios del estreno de la temporada 3. Me acuerdo que cuando se nos había mencionado ya la lista de episodios de esta temporada. Nos mencionaban el capítulo Oni-chan. Y obviamente muchos investigaron que es Oni-chan. Que significa porque es un nombre muy chino. Y pues obviamente el significado no era muy agradable. Entonces me acuerdo que todo el mundo empezó a decir que Miraculous estaba cambiando su forma. Que estaba dejando de ser una serie para niños. Y que nos estaba mostrando cosas muy adultas. Hasta religiones mencionaban. Entonces, obviamente eso era algo que el fandom comentaba en ese entonces. Sobre todo con la polémica que se había generado por el akumatizada Oni-chan. Que pues sí tenía un significado de trasfondo muy fuerte para la serie. Supuestamente que es una serie para niños. Pero es algo que también se había generado. Ustedes saben que el fandom también genera muchas cosas. Muchas serias, muchas polémicas. Y pues casi nunca termina siendo real. Porque pues sacan las cosas fuera de contexto. Pero eso sí ocurrió con el episodio Oni-chan. Punto número 5. El especial de Halloween. Este supuestamente fue uno de los primeros especiales que se nos confirmó de Miraculous. Junto al especial de Navidad y al especial de Nueva York. Fueron los tres primeros especiales que Miraculous iba a tener. Sabemos que existió el especial de Navidad que es parte de la segunda temporada. El especial de Nueva York que es parte del Miraculous World. Pero este especial resultó ser cancelado. No sabemos por qué. Y obviamente todo el fandom hasta incluso hay algunos que ahora todavía siguen esperando un especial de Halloween. Ya que se lo dieron a Ghost Force, otra serie esa. ¿Por qué no se le van a dar a Miraculous? Sabiendo que Miraculous es aún más exitosa que Ghost Force. Entonces muchos todavía he visto en el fandom que todavía esperan el especial de Halloween. Que todavía quieren ver un especial de Halloween tal y como vimos con un especial de Navidad. Pero pues obviamente no sabemos en sí cuál fue la razón de su cancelación. Por qué el especial de Halloween fue cancelado de Miraculous. Pero es una trama que hubiera estado buena ver. Y pues es otro momento humilde. Esa cancelación de un especial que todo el mundo espera. Y que todavía hay gente que lo espera. No siendo más, comenten algunos otros momentos humildes que el fandom de Miraculous ha tenido. No siendo más, suscríbanse y yo me despido. Bye bye.